Le he pedido el favor a la Sijín que haga un barrido. Yo le quiero anunciar y pedir a todos los ciudadanos que hay una recompensa de 3 millones de pesos porque denuncien a estos delincuentes. Está trabajando en un barrido la Sijín y todos los organismos del Estado. Sin abusar de la autoridad, les he pedido resultados a la fiscalía, a la policía y a los delincuentes que hicieron esta situación de agredir en un establecimiento y fuera de hurtar y poner en riesgo la vida de este ciudadano que ya se confirmó la denuncia, que era lo importante que la comunidad denunciara. Hoy estamos diciendo de parte de la administración que damos otro aporte y otra tarea, les pagamos recompensa, pero que los señores los coge la justicia y se hará justicia para el caso.